Será nuevamente el grupo Morán Sé que tienes otro amor, y has dejado de quererme Dímelo pronto por favor, no me hagas sufrir más Sé que tienes otro amor, y has dejado de quererme Dímelo pronto por favor, no me hagas sufrir más Buscaré otro amor, que me haga conocer Una nueva sensación, de paz y felicidad El cariño que te di, no debiste rechazarlo Como algo que se arroja, si no más Con dulzura Fue a la mentira Sé que tienes otro amor, y has dejado de quererme Dímelo pronto por favor, no me hagas sufrir más Sé que tienes otro amor, y has dejado de quererme Dímelo pronto por favor, no me hagas sufrir más Buscaré otro amor, que me haga conocer Una nueva sensación, de paz y felicidad El cariño que te di, no debiste rechazarlo Como algo que se arroja, si no más Buscaré otro amor, que me haga conocer Una nueva sensación, de paz y felicidad El cariño que te di, no debiste rechazarlo Como algo que se arroja, si no más Buscaré otro amor, que me haga conocer El cariño que te di, no debiste rechazarlo Gracias.